Tenemos también los jueces que favorecen a delincuentes. En este caso se trata de Cecilia Crocman Flores. Ella es encargada del despacho del juzgado de primera instancia penal del Distrito Judicial de Hidalgo con sede en Iguala Guerrero. El caso es que ella decretó auto de libertad a Héctor Luis El Güero Palma por prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas, ordenando su libertad en un plazo de tres horas. El Güero Palma continúa preso por otra causa penal. Adelante. Y tenemos también este caso del juez José de Jesús Rodríguez Hernández, el exjuez de distrito especializado en el sistema penal acosatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato. El caso es la liberación de Guadalupe Israel N, alias El Choncho, y cómplices en Guanajuato que fueron detenidos el 24 de mayo. Y luego el 26 de mayo este juez, José de Jesús Rodríguez Hernández, ordenó la liberación de los detenidos, a pesar de que fueron detenidos en flagrancia durante un cateo y en posesión de cocaína, marihuana, metanfetamina y cartuchos de armas de fuego exclusivos de las Fuerzas Armadas. También tenemos el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, ella es secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura. El caso es una queja contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes. Es un caso de desaparición de José Francisco N, él era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del exgobernador Martín Orozco. El desaparecido, el detenido, continúa desaparecido. El 17 de mayo, tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N. En este caso hubo otro detenido, Jaime N, que se suicidó de manera dudosa en diciembre en el 2019 en una celda del Cerezo de Aguascalientes y aún continúa una persona más por detener por estos hechos. Las actuaciones, en este caso las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez podrían absolver a los progresados del delito de desaparición forzada de José Francisco N. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono a mí. Gracias por ver el video.